A ver, a ver, a ver, ¿qué pasado cuando Cupido te dispare? Cuando Cupido te dispare Cuando Cupido te dispare Cuando Cupido dispare A ver, a ver, a ver, ¿qué pasará cuando Cupido te dispare? ¡Qué bueno que te quedaste aquí con nosotros! que no te me fuiste para ningún otro lugar porque yo voy a estar conversando inmediatamente con Sergio David Calzado, director y creador de La Charanga Habanera una de las grabaciones musicales más importantes de la isla de mi isla de mi bella isla, de nuestra isla de esa cubita linda que quisiéramos algún día ir pero bueno iremos, no te preocupes muy buenas noches, muy buenas noches ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí ¿Por qué estás feliz? Bueno, porque imagínate tú hacía casi 10 años que no venían los Estados Unidos habíamos estado anteriormente hicimos un disco, fuimos nominados a Grammy quedaron muy buenos recuerdos y bueno, finalmente nuevamente estamos visitando este país y además tenemos muchos amigos que están por todas partes en Francia, en Italia pero también aquí en Miami Muchos amigos ¿Se puede decir que Sergio David Calzado es un hombre valiente? Te voy a explicar Te voy a explicar En Cuba, en Cuba este programa está prohibido En Cuba se regó de que estaba preso de que hubo una serie de cosas que bueno eso solamente es lo que me hace me causa gracia pero muchos artistas o algunos artistas que han pasado por acá por Miami se han negado a venir a este show quizás por no buscarse ningún tipo de problema con las autoridades cubanas Tú eres un hombre decidido te conozco hace muchos años y te pregunto ¿Alguien te prohibió venir aquí a este show? En ningún momento Yo vengo a este show como puedo ver a todos los shows que me han invitado en todas partes del mundo y además tú eres amigo mío hasta mucho tiempo Claro Y entonces estoy aquí con mucho placer y ¿por qué tendría que tener miedo estar aquí? Soy un artista de Cuba vivo en Cuba pero estoy aquí hoy Pues aquí eres bienvenido Aquí eres bienvenido No solamente tú Cualquier artista que venga de la isla las puertas del país están abiertas para cualquier artista que venga de nuestro país Pedígame que estoy soñando Tú estás visitando aquí los Estados Unidos por un problema de este intercambio cultural que existe en estos momentos ¿Piensas que algún día esta pregunta te la tengo que decir porque o sea ¿Tú piensas que algún día yo puedo ir a Cuba y presentarte a ti en IN23 en La Piragua en El Capri en Tropicana en... ¿Donde tú quieras? Por mí cuando quieras Si depende de mí ya puedes ir mañana Ok, ok Pero tú estarías de acuerdo en que artistas como Amaury Gutiérrez Willy Gloria también vayan a Cuba Yo pienso que sí Compartir contigo el mismo escenario en Cuba Yo creo que sí ¿Por qué no? Si son artistas maravillosos Lo que sucede es que depende de repente entre Cuba y Miami no Cuba y Estados Unidos entre Cuba y Miami hay una polémica muy vieja creo que es más vieja que nosotros dos Claro Y entonces bueno todas a veces se termina en un problema que cae en la política Y lo que pienso es que lo importante sería que cuando un artista venga de Cuba a Miami o uno de Miami vaya a Cuba cantar las canciones que hace divertir a la gente que hace llenar los corazones y por supuesto evitar cantar cosas políticas Yo por ejemplo la Chalanga Vandana no se dedica a eso Es una orquesta totalmente bailable que lo que hace es fortalecer los corazones llevar la energía que tienen los cubanos los cubanos de todo el mundo y esa es la idea entonces bueno a eso venimos ¿Es que todos los cubanos somos una sola familia? Eso, olvídate son hermanos donde quieran que estén además hay cubanos en el mundo entero cada vez que voy a un lugar a un concierto a ver llego a Eslovenia y por casualidad hay algún cubano por aquí ¡Aaah! Es una locura en Egipto en Egipto hay uno que aquí la camilla es una epidemia pero hay cubanos hay peruanos hay mexicanos hay italianos ¿qué hace un italiano en Estados Unidos? buscando quizás una fortuna que lo encontré en su país entonces por eso te digo es un problema de apreciación Yo te puedo hacer una pregunta ¿a qué tú quieras? ya yo me acostumbré ya hace algún tiempo tomar mi decisión de vivir aquí en los Estados Unidos y admiro muchísimo amigos como tú que respetaron me respetaron esa decisión aún sin conocer cuáles eran los pasos que yo iba si me van a meter en candela no, porque David no sabía no, David no sabía nada no sabía nada yo aquí soy portavoz de tus presentaciones este show como dije anteriormente está abierto para todos los artistas que vengan de la isla ahora tú serías portavoz también en la isla en mi Cuba de que nosotros vayamos algún día allá si realmente a esto lo podemos llamar un intercambio cultural que es lo que es tú para aquí yo para allá como dice la canción sí, sí yo creo que sí yo creo que va a llegar el momento que eso va a suceder y creo que es lo más factible y lo más alimenticio para los corazones de todos los cubanos necesitamos reencontrarnos todos háblame del estribillo de la canción a ver que ha causado algunas polémicas porque hay varios estribillos a ver el que causó polémica la que está pegada la que está pegada yo llorando en Miami y tú gozando yo gozando en la mano y tú llorando en Miami lo que pasa es que hay mucha gente que interpreta las canciones como quiere y tiene se puede interpretar de muchas formas pero en realidad es una canción puntual hecho a una persona más una canción que repito una vez más que no la hizo David Calzado que es de Randy Marcon y Anel Mota de dos integrantes de la agrupación es una canción que está basada en un hecho real de una chica que vive en Miami que era novia de uno de los integrantes de la charanga y que está aquí que tiene muchas cosas como diarias pero le falta eso ¿Era novia de uno de los integrantes de la charanga o de un integrante de un integrante y sigue enamorada de ese integrante y además de eso le falta la charanga porque no está aquí le falta los bombas el tico PMM la canción es muy puntual lo que pasa es que las interpretaciones son libres pero no es una canción que quiere como mucha gente dice hacer un llamado a los tallos de los cubanos yo pienso que cuando ¿La vas a cantar aquí? Por supuesto ¿En Miami esa canción? Claro ¿Con el estribillo arreglado o con el estribillo de un tipo? Es que esa canción tiene dos versiones Tiene dos versiones Claro la versión que yo hice anterior que la otra versión no fue porque la hice para tratar de quedar bien con la gente sino que fue una petición de la disquera el mismo día que hicimos la versión Una solicitud propia de la disquera cuando fueron a hacer el disco El disco se está vendiendo en Estados Unidos y la disquera Planet Record nos pidió hacer una versión que para ellos fuera más comprensible y yo discutí muchísimo esto y estuve en contra de hacerlo pero al final cedí porque también me interesaba que el disco llegara a los Estados Unidos y aquí vamos a hacer la versión que la gente quiere escuchar No tenemos ningún problema pero que quede claro que no es un llamado a la nostalgia Ya me haces entre tu y yo de verdad porque no quiero que no estés mirando si quiere que apague las cámaras ¿Qué te parece la Yuma? No me contesta No se va a contestarte Así como me gusta Así como me gusta Mira Imagínate tú yo hace 10 años que no vengo aquí acabo de llegar cuando me fui hace 10 años me parecía que la Yuma era maravillosa y para hacer un trabajo artístico mucho más Claro El que llega aquí alto pues llega muy alto en el mundo entero pero te digo la verdad esto es maravilloso también lo es París Claro También lo es Toquillo y también lo es Shanghái Claro No, nadie duda de eso Y también lo es Cuba ¿Sabes? Nadie duda de eso Pero te voy a decir una cosa No, no, también No, no, no y también pero los pastelitos guayabas aquí a ver Eso sí Aquí son espectaculares El batido mamey Ya lo probaste El batido Tienes que cuidarte Aquí la gente gorda mucho ¿Sabes? Aunque tú no sé qué has hecho Yo bajé ahora 28 libras Aquí estamos flacos que en Cuba Sí, claro Claro Pues tú ves Aquí es más que muy Bueno En lo que ustedes se preparan para cantar David, muchas gracias Gracias de verdad Vas a estar aquí conmigo toda la noche Y Ya los muchachos están preparándose por ahí No sé por dónde andan Seguro Es muy tranquilos Están disparando acá Alguien del público Seguro algo de eso Pues yo soy muy tranquilito Muy tranquilito Vamos A ver Los estoy ensuciando a todos